Hola, ¿qué tal? Hola Seik, ¿cómo estamos? Hola de nuevo, ¿qué tal, Harold? Estamos de vuelta de Madrid Game Week, donde tuvimos la oportunidad de probar HTC Vive en las oficinas de Future Lighthouse que Roberto Romero nos invitó después de haber recibido su kit de desarrollo de HTC Vive y nos acercamos aprovechando que estábamos en Madrid, la primera demo que pudimos probar, la de Portal, la famosa demo de reparar el robot. Hay que comentar que no estaba funcionando el audio en esta demo que probamos, se ve que el equipo se quedó mal o algo, pero vamos, luego sí que al reiniciarlo el equipo ya todo normal. Y bueno, comentar que es una demo bastante espectacular, como habéis escuchado. Y nada, aquí estáis viendo que aparece el robot roto, ¿no? O sea, parece que tiene resonan chispas. Bastante chulo la cantidad de piezas que tiene, sorprendente, ¿no? Como la utilización que tiene que tener este tipo de modelos. Sí, ¿no? Y lo fluido que va aquí, que se ve en el vídeo, y que iba dentro de, vamos, en realidad virtual. Aquí, bueno, está saliendo el holograma ese donde te indica que tienes que abrir y desplazar, llevarlo hasta el final para que se quede fijo. Y bueno, aquí viene el momento en que te quedas diciendo, ¿y qué tengo que hacer, no? Porque ves aquí tanta pieza, tanta cosa, que es increíble, ¿no? Ahora veréis que me acerco, empiezo a darle vueltas. Sí, por lo visto, como nos comentó Roberto, hay una manera de arreglarlo, aunque tengas muy poco tiempo, ¿no? Yo lo estaba mirando desde la pantalla y... Yo no he querido, o sea, no lo quise mirar precisamente por eso, pero efectivamente no... Siempre complicado, realmente, porque vamos... Ahora lo veréis, no adelanto, pero... Ya te digo, yo estaba mirando a través de la pantalla, no pude probar esta demo por falta de tiempo, pero simplemente a través de la pantalla se veía súper complicado. Imagino que ahí tiene que ser espectacular, ¿no? Ver todos esos... los volúmenes... Sí, 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 ya te digo, o sea, aquí en el vídeo, lógicamente, pues se ve genial, pero bueno, dentro de... con HTC Byte, te olvidas de esa pequeña rejilla y te metes dentro y la verdad es que... Pero eso, empiezas a vueltas ahí y es que te olvidas de las interfaces. Yo no miraba ni las pantallas que tenía arriba, que lo mismo me decían algo y bueno, aquí veis que efectivamente no conseguí arreglarlo. O de comentar esto de... de mirar hacia abajo las caídas, la verdad es que da bastante impresión. Vale, para la basura. Normalmente comentar que... los movimientos, ¿no? Simplemente... pues de... de comprobar luego los vídeos o vernos nosotros cuando jugábamos que era... que eran súper naturales, ¿no? Comprobar lo que... lo que estábamos tratando de hacer desde fuera, siéndolo desde fuera. Esto la verdad es que está... estaba muy chulo, ¿eh? El tema de... ahora cuando te vas moviendo... Lástima que no la jugara con audio, quizá... lo hubiera conseguido reparar. Un juego que va a salir para HTC Byte, Skyward. Probamos un poco el funcionamiento y es bastante curioso porque te haces una idea de cómo van a ser los juegos de estrategia, ¿no? Es decir, que al principio no tenía ni idea, ¿eh? No sabía cómo iba. Porque claro, tienes los dos controladores y es con el de la izquierda con el que llevas... el puntero este que se ve que tiene como algo azul en la punta, ¿no? Esto que veis ahí. Y es con el que... con la mano izquierda con la que vas apuntando y apretando el gatillo para seleccionar... pues interactuar con los menús. Como veis ahí, elegir Create Army. Y bueno, igual que los juegos estos de estrategia, pues empieza a crear... la armada, o el ejército, o el soldado en este caso. Y bueno, lo seleccionas... Ah, parece una tontería. Una vez que ves cómo van los controladores... Con el control derecho sacabas el libro ese para hacer otras cosas, reconstruir y demás. Van a tener un nuevo rejuvenecer, ¿no? Este tipo de juegos mediante realidad virtual porque... Imaginaos una aplicación así, pues eso, todos alrededor de esta mesa tan grande, ¿no? O cada uno en nuestra casa, echándole esa partidita a algo que... Bueno, es una mecánica ya, digamos, antigua, pero que puede tener muchas posibilidades ahora de nuevo. Y esto, ¿no? El moverte y... Claro. Era muy grande, ¿no? Tampoco pude probar esta demo en concreto, pero... Claro, fíjate, le dije al dragón que atacara por ahí detrás. Claro, era una mesa, un tablero, digamos, bastante grande, ¿no? O sea, no son maestros de radio... Al principio estaba ahí quieto, bueno, porque la acción transcurre delante y aquí lo típico, la curiosidad, ¿no? Pero no tiene la mesa por debajo, traviesas. Sí. Bueno, viendo el vídeo, quizás más grande de lo que he dicho, pero... No sé. Sí, sí. La verdad es que la sala que tienen montada allí, con lo de la moqueta verde, yo creo que es un acerto, ¿no? Porque te... O sea, notas cuando te vas a salir, ¿no? Gracias a la alfombra, ¿no? Un poco lo que hacías... ¿Te acuerdas? Oculus. Exactamente. Y la verdad es que ya vamos pillando trucos para cuando podamos hacerlo nosotros. Sí, sí, la verdad es que ayuda, ayuda. Habrá que poner una alfombra. Y esta demo parece lo más simple que veis, ya veis los gráficos, que no es nada. Y está, vamos, yo os puedo decir que está guapísima. O sea, pero más que nada también porque imagino las posibilidades que tiene esto de cara a los juegos. Y es que me acuerdo que lo comentábamos ahí de broma, ¿no? En plan, Legolas, ¿no? Sí. Fijaos el vídeo, ¿no? Cómo vas apuntando y cómo vas recogiendo las fechas de la espalda. Y... Sí. No hay ningún problema del tracking ni siquiera, ¿no? Sí, de hecho... No, iba genial. Y al principio, fíjate si es natural, que al apuntar con el arco, pues... Me acerco a lo que es a los ojos y claro, como sabéis, HC Vive, Headset, es un poco grande, ¿no? Por delante. Se me ha echado que me di con el mando. Pero bueno, y luego para sacar la flecha, como has dicho, te tienes que poner con la mano derecha justo por la cabeza, por la zona de la cabeza. Le das al gatillo, ya la coges, lo acercas y otra vez al gatillo y ya se engancha con la cuerda y ya simplemente estiras y sueltas. Y aquí, pues, si hacías... Si dabas en la diana, salía un globo. Y bueno... Los chungos al principio eran darle... Pero luego lo conseguí. Y ahora también utilizas el fuego, ¿verdad, no? Sí, sí. Cuando me lo dijo Roberto ya y dijo, mira, mira el fuego. Y ahí quedaba. Es asombroso como, bueno, la siguiente demo también que vamos a probar y esto también, con mecánicas tan sencillas, pues... Es que lo que te digo, yo imagino juegos así de defender una zona en la que te vengan oleadas de enemigos, ¿no? Ya sea un Left 4 Dead o cualquier cosa, que la posibilidad de la habitación es que parece que no, pero es muy bueno. Lo que comentaba, que una mecánica tan sencilla como puede resultar tan adictiva, ¿no? Tan entretenida. Y el peligro que tiene como se te acerque alguien, porque en esta demo, claro, estás con la espada y... Sí, sí. Bueno, estás dándole suavecillo, ¿eh? Estás intentando cortarlo con la hoja de arriba. Pero luego ya vas cogiendo práctica, te emocionas y es muy fácil empezar a dar golpes muy peligrosos, ¿no? Para que pueda acercarse. Pero la sensación de estar ahí con la espada, tío, era increíble, ¿eh? Sí, la podía girar, incluso, de hecho, solo cortaba por un lado. Como en este caso la katana. Y podrías golpear con el lado que no corta y hacer un pequeño toque, ¿no? Colocarte esa fruta y luego darle... Sí, efectivamente. Podías hacerte unos toquecillos. Sí, se ve. No sé si lo hemos visto ya, pero en algún momento yo estoy seguro que lo he hecho varias veces. Incluso triples. Pero funciona muy bien, ¿eh? Los mandos... O sea, la intuición tuya de ver cómo viene la fruta y darle la vida real. Y la percepción espacial de dónde crees que va a caer el final de la punta de esa espada y dónde estás dirigiendo el golpe. No tiene nada que ver con los típicos juegos estos que te ponen en una pantalla y a lo mejor utilizas, por ejemplo, la Wii, ¿no? O cosas así, vamos, ¿no? Ahora empiezas a salir más fruta y más fruta cada vez más difícil. Bueno, ahí es tú y yo también. Me acuerdo que te estábamos avisando al principio para decirte algo de los... No sé, no me acuerdo qué, pero claro, estás tú ya concentrado y un poco le pegas un puñetazo a uno de los compañeros de Roberto. Pero es que es un peligro, tendrás que meter algo ahí para que te puedan avisar, ¿no? Sí, en este caso, no sé si es porque por la amplitud del espacio que tienen ellos en el estudio, pues ese perímetro estaba en los márgenes más amplios que lo que hemos probado hasta ahora o estaba desactivado porque esas franjas para avisarnos que nos salimos yo por lo menos no las pude ver. Pero bueno, la verdad es que nos quedamos con ganas de probar más y damos desde aquí las gracias a Roberto Romero y a Future Lighthouse y nada, estaremos encantados de volver por ahí. Muchas gracias, Robiano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.